Atención que tiene Olimpo, si la hacen bien el primero. Piscini, si la hacen bien tiene el gol Olimpo. Está llegando libre Barriento. Piscini, Piscini, se viene Olimpo. Atención que va Barriento. ¡Oh! ¡El arquero va a rebote y con lo justo taglia pico! Te digo, el arquero campaña entre el primer tiempo y esta debe ser de la figura de Independiente. ¡Viva!